Hola a todos, hola a todos y bienvenidos. Bueno, pues vamos con el mes de abril. Dijimos que el mes de marzo, la luna decreciente, empezaba el 29 y terminaba el día 5. Bueno, pues en el mes de abril la luna llena comienza el día 6, que por cierto es jueves santo para quien le interese. Hasta el día 12 y el 13 comienza la menguante, que ya nos va llegando el tiempo de sembrar las cebollas, por ejemplo, que ya tengo ganas. Hasta el día 19, empieza la menguante del 13 hasta el 19 y el 20 cambia a luna nueva hasta el día 26. Y el 27 cambia a luna creciente, empieza la luna creciente hasta el día 4 de mayo. El 5 empezaría la luna llena de mayo, pero eso lo veremos en el mes de mayo. De momento estamos en abril y en abril ya sabéis lo que dice el refrán. Abril aguas mil y si puedes guarda algo en un barril, que ya vendrá el verano con la seca de todos los años. Abril aguas mil o así antes era. Ahora me parece que ya no llueve tanto, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Nada más que eso. Espero que a alguien le sirva, de ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego. Hasta luego.